Sigue girando el mundo La verdad Más fuerte nuestros corazones Estando unidos Más fuerte nuestros corazones La luz de la verdad Es nuestra voz La que mueve al mundo Es mágico Porque estamos todos juntos La fe más fuerte nuestros corazones Siempre juntos Sigue girando el mundo Pero que estemos juntos Ya no es casualidad Tenemos tanta historia Que todavía está muy lejos de terminar Y cuando el miedo estaba por...